Hoy, en Yo Soy Rural, visitaremos el municipio de Cangas de Narcea, donde el matrimonio formado por Higinio García y Ana María Rodríguez, que habían heredado un pequeño obrador artesanal, han sumado al proyecto a su hijo Alan. Y han ampliado el concepto del negocio, han abierto despachos fuera del municipio y han abordado una renovación con maquinaria de última tecnología en una pequeña población situada en un precioso paraje del Alto del Acebo. Todo ello con la ayuda del Plan Líder gestionado por la Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos. Yo lo tuve claro desde que era un niño con tres años que ya andaba haciendo mis pinitos con la harina y con el agua. El noble oficio de apicultor siempre ha tenido cierta tradición en los municipios del suroccidente de Asturias. Allí, los hermanos Gustavo y Luis Pérez han desarrollado una sociedad que controla 900 colmenas dentro del Consejo de Allande en las que se recolecta miel ecológica. Una actividad económica que ha sido valorada por el CEDER S Entre Cabos como generadora de empleo y riqueza para facilitar su ampliación y desarrollo. Tenemos unas 900 colmenas y la mayoría están a 20 kilómetros alrededor de las instalaciones. Aunque tenemos colmenas también lejos, como vivias o en alguna parte de Tineo, la zona de Navegas. El Centro Social Asociación de Mujeres Flor de Mayo está tocado por la suerte. Repartieron un premio gordo de la Lotería de Navidad en Nava y con los ingresos extraordinarios que obtuvieron, han levantado un lugar para la convivencia, el aprendizaje y el disfrute de sus vecinos y socios. Las instalaciones se encuentran en el pequeño núcleo rural de Llames y en ellas lo mismo se aprende a coser que se imparten clases de inglés. El Eje Líder, a través de la Asociación Integral de la Comarca de la Sibra, ha apoyado este centro porque considera vital los servicios en áreas rurales para el mantenimiento de la población. Para nosotros es muy cómodo venir aquí porque desde casa venimos caminando, damos un paseo hasta aquí, hasta el centro, aprovechamos a ver a los vecinos, tomar un café. 20 años atrás, seguramente el matrimonio que conforman Higinio García y Mariana Rodríguez no alcanzó a soñar que hoy regentarían una de las panaderías más afamadas del suroccidente asturiano. Entonces, recién casados, su único plan era legalizar el pan artesano que la madre de Mariana vendía casi a hortadillas en el Chirle que durante décadas regentó en el Alto de la Cebo. Fue así como empezaron con una pequeña panadería que años después se les hizo pequeña. Es un proyecto que empezó hace 20, 22 años, donde, bueno, un poco casi de broma empezamos o pusimos una pequeña panadería aquí en el pueblo, pues con una receta que teníamos tradicional, típica de aquí de la zona. Con el paso de los años, aquello se nos fue quedando pequeño. Entonces, llegó un momento donde había que dar un paso al frente o ya quedarnos. A eso nos ayudó que viene detrás un hijo que le gusta el oficio y quería seguir. Entonces, bueno, pues eso nos animó a proponer una ampliación de negocios. Estamos hablando de un pan que es típico de aquí, de la zona de Cangas. No se ve fuera de aquí. A eso le sumas las empanadas que, bueno, pues son similares a las que se hacían entonces. Eso, acompañado de la calidad de los productos que metemos, pues pienso que sea un poco la diferencia de nuestros productos hacia el resto del concejo. Por ello, cuando algo necesita cambiar y evolucionar, nada mejor que renovar mentalidades, olvidándose incluso de la experiencia, especialmente en sectores tan tradicionales como el de las panaderías, un sector que viene viviendo un proceso continuo de modernización e innovación. Nos involucramos un poco en hacer una panadería más moderna, tipo boutique, porque nos parecía que nuestro pan lo merecía. Lo merecía. Tenemos muchos clientes y entonces por eso nos atrevimos un poco a innovar. Vamos poco a poco evolucionando y sacando siempre el producto, pues, de recetas antiguas y así un poco lo tradicional con lo moderno. Y así fue, como partiendo de su pequeña panadería artesanal, Manín Panadero Artesano, no solo trabaja actualmente en unas instalaciones de hornos refractorios y maquinaria de última tecnología, que le permite una mayor producción y especialización, sino que cuenta además con tres puntos de venta en Cangas del Narcea, Tineo y Oviedo. Un gran santo comercial dentro de un sector donde la innumerable competencia obliga a tomar decisiones valientes. Cuando empezamos a diversificar un poco la empresa, nosotros teníamos la panadería antigua que te comentaba y a la vez abrimos una en Oviedo. Se nos fue mucha gente de Cangas hacia una zona de Oviedo que se llama La Perredoria. Entonces nos encontramos con que los clientes, teníamos muchos clientes allí, había que darles servicio. Tiramos por hacer un despacho y un obrador pequeño allí. Y luego en Tineo, pues es una zona que al ser, supongo que por la cercanía, pues gusta mucho el tipo de pan que hacemos nosotros también, entonces decidimos abrir un despacho allí también. Tenemos 11 empleados y nosotros tres, 14. Esta ampliación empresarial exigió de un importante apoyo económico que a sus promotores les llegó de la Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos, que a través de las ayudas del Eje Líder, ayudó en buena medida a ampliar y modernizar esta panadería. Decidimos hacer este proyecto, para ello contábamos con la experiencia y el saber hacer de la materia, pero nos faltaba lo principal, que era la financiación de la obra. Entonces, bueno, tenemos aquí en Cangas la oficina líder, donde después de proponerles el proyecto, lo vieron muy apetecible y me animaron a tirar con él hacia adelante. Si no fuese por las ayudas líder, tendríamos muchos problemas a la hora de llevar a cabo el proyecto, o incluso posiblemente no se pudiera llevar a cabo, pero bueno, tengo que agradecerles tanto el trato como la ayuda que nos sirvió para poder llevar esto adelante. Y bueno, pues dar la posibilidad a que, viendo cómo una empresa de la nada puede salir aquí, en el medio rural de Cangas, en estos tiempos donde está mermando la población, pues a ver si con ello anima a la juventud que sale detrás a emprender aquí en Cangas y no nos marchen todos como nos está marchando hacia fuera de la provincia o incluso a mi provincia, pero hacia el centro. Una arriesgada inversión en la que también tuvo que ver su hijo menor, que tras cursar un módulo de formación profesional de panadería, confitería y repostería, ha seguido con un oficio por el que se sintió atraído desde que era un niño, cuando jugaba alrededor del horno de la abuela. Somos dos hermanos, mi hermana es ingeniero aeronáutica. Yo lo tuve claro desde que era un niño con tres años que ya andaba haciendo mis pinitos con la harina y con el agua y me quedé y pues nada, decidí formarme poco a poco, haciendo cursos en Oviedo, en Gijón, formándome poco a poco y trasladando esas innovaciones a Cangas de Narcea e intentando ayudar lo máximo posible a mi familia, a mis padres. Por eso yo quiero que la gente vea que no solo es estudiar, que tú puedes ser creativo, innovador y seguir donde tú naciste. Pero Alan García representa hoy una nueva generación de panaderos que sin renunciar a la tradición apuestan por la creatividad y el diseño de cada producto que pasa por sus manos. Es complicado de meter la innovación. En Cangas no había ningún sitio así que hicieran bombones artesanos, que no hicieran tartas así con muses, con esferificaciones, cosas diferentes que están a la orden del día en casi todos los puntos de pastelería y aquí no iba más allá. Lo que intentas es que la gente le entre por el ojo con lo de siempre, pero innovando. Por ejemplo, si aquí se llevan mucho las milhojas, pues no conformarte con hacer una milhoja de una crema, una nata. Hacer innovaciones, hacer una milhoja de praliné con una crema de albaricoque. Para mí tener un padre y una madre que les gusta innovar y hacer cosas nuevas, no sé, a mí eso me hace feliz. Mi plan es seguir con la tradición del pan, especializándome en nuevos productos, que cada persona que venga aquí a Manín pruebe todo tipo de productos que se hacen fuera de Asturias y fuera de España, que no son tan comunes como en otros sitios. Ni siquiera la competencia de las superficies comerciales, cuya presencia está provocando serias dificultades a los pequeños negocios, ha podido con el entusiasmo de estos dos emprendedores, comprometidos y apasionados, que tuvieron la fuerza suficiente para creerse que podían fundar algo diferente. Las panaderías, la que tiene una base de trabajo seria, lo sufre menos y yo creo que hasta sale reforzada en estos casos. La que se dedicó a grandes producciones y tirar precios, grandes producciones y similar calidad, esa lo está sufriendo tanto más como las demás. Los consejos asturianos de Cangas del Narcea, de Gaña e Ibias, cuentan con una extensa y productiva tradición panadera. Su apuesta por una elaboración de pan de calidad, sumado al empleo que generan en el territorio, siempre le hace merecedora de una atención especial por parte del C del Alto Narcea Munieios. Los hermanos Gustavo y Luis Pérez García heredaron el oficio de apicultor de su padre, Alfonso, oriundo de Ayande, concejo que en el siglo XVIII figuraba como el mayor productor de miel de Asturias. Cuentan hoy sus hijos que su padre, ya jubilado, fue un estudioso autodidacta de las abejas y acreditado conocedor de ellas. Bueno, esta afición fue heredada, empezó todo con mi padre. Cuando él era un neno aprendió como un cura en Pola de Ayande y cogió la afición, una afición que nunca perdió. Nosotros de pequeños lo ayudamos todo lo que pudimos y también se nos metió el gusanillo en el cuerpo. Lo que pasa es que después de un tiempo lo dejamos y tuvo mucho tiempo que no tuvimos colmenas ni nada que ver con esto. Cuando mi padre trabajó mucho material apícola, enseñó a muchos apicultores de la zona, sobre todo hacer los trasiegos, que era pasar de trúbano a colmena moderna para que produjeran más las colmenas. Y él fue un precursor de eso en esta zona. Y nosotros lo heredamos de ahí tal cual. Después de años, los dos hermanos, de casta emprendedora, decidieron rescatar del olvido esta tradición familiar e instalarse de nuevo en Ayande, para dar continuidad a un oficio con mucho raigo en este concejo. Un territorio, el ayandés, que atesora una de las mejores muestras de la apicultura tradicional de alto valor etnográfico. Nos encontramos en el término de Prada, en el concejo de Ayande, en el surucidiente de Asturias, para el que no conozca esta zona. Es una zona, como veis, muy natural. Son todos bosques, montes de brezo, hay castaños, hay robles. La apicultura siempre tuvo un hueco en todas las viviendas rurales. Tenían la miel para consumo propio y, como todo, para el trueque, para cambiar por otros productos. Sigue habiendo bastante tradición, aunque es un concejo muy despoblado, porque estamos hablando del tercer concejo en extensión de Asturias, y, sin embargo, no apenas llegaremos a 2.000 habitantes. Lo que contrasta con que hay bastantes apicultores y bastantes profesionales. Hay mucho apicultor de hobby que tiene sus colmenas, sus 10 colmenas, 20 colmenas, pero dentro de los pocos apicultores profesionales que hay en Asturias, en Ayande, es uno de los sitios que más apicultores hay. Las 900 colmenas de miel La Puela, como así se ha hecho llamar comercialmente la nueva explotación apícola e industria agroalimentaria que ambos hermanos dirigen, se sitúan en la ladera derecha del ascenso al puerto del Palo y también en otros 15 asentamientos distribuidos desde los 800 metros a los 1.000 metros de altitud situados en otros concejos como Ibias o Tineo. Tenemos unas 900 colmenas y la mayoría están a 20 kilómetros alrededor de las instalaciones. Aunque tenemos colmenas también lejos como Ibias o en alguna parte de Tineo en la zona de Nabelgas. Esta es la cámara de cría. Aquí es donde se mantienen todo el año las abejas. Pero la miel la producen en las cajas de arriba que se llaman alzas. Ahí es donde producen la miel y es lo que venimos a cortar nosotros a finales de verano, primeros de otoño. El buen rendimiento de sus colmenas y el aumento de sus ventas, inicialmente a precios muy bajos, llevó a ambos socios a ampliar su negocio abriendo una planta de envasado y comercialización en Polagallande. La creación de empleo y actividad económica en uno de los municipios más despoblados y envejecidos de Asturias fueron, sin duda, factores concluyentes para apoyar esta nueva empresa por el CEDERES Entre Cabos. Estábamos vendiendo la miel a granel, a unos precios bastante bajos, la verdad, que apenas daban para cubrir los gastos de producción. Tenemos un medio natural que nos... tenemos la suerte que nos da una miel de una calidad excepcional y empezamos a pensar en un proyecto de crear una marca y empezar a comercializar nosotros nuestra propia marca y a vender nuestra miel envasada. Entonces, pues lo primero que hicimos fue buscar ayuda, saber cómo podíamos afrontar la inversión porque nosotros solos no... era enviable. Nosotros pertenecemos en esta comarca al Líder, al programa Líder del Valle de Les Entre Cabos, pues bueno, con las condiciones que ya contamos, con muy poca población, es un consejo con muy poca industria, con muy poca actividad económica, pues cualquier proyecto es bienvenido allí en el Líder. Entonces, desde el principio tuvimos el apoyo de ellos. Gracias a la ayuda Líder, pues pudimos hacerlo, tenemos un producto bueno. Estamos comercializando nuestra miel en Asturias, en España también, en varias comunidades y una parte importante, la tercera parte de la producción, la comercializamos fuera. La comercializamos en Europa, en Francia, en Suiza, la comercializamos incluso en China. Los resultados hablan por sí solos. La Puela produce 20.000 kilos de miel al año, de los cuales una tercera parte se comercializa fuera de España. Desarrollamos una marca, que es la Puela, invertimos bastante dinero en el diseño de la marca y a la vez que desarrollamos la marca, nos especializamos un poco en las producciones monoflorales, porque vemos lo que demanda un poco el mercado, sobre todo el mercado exterior. Entonces, tenemos mucha diversidad de flora en esta zona y eso nos da pie a hacer distintos tipos de miel. Somos los pocos o casi los únicos productores de polen ecológico en Asturias. Detrás del eje líder existen emprendedores a los que los grupos de desarrollo rural animan, apoyan y financian, porque favorecen el desarrollo de pueblos y pequeños municipios, que de lo contrario estarían destinados a desaparecer. Miel La Puela es un buen ejemplo de ello. El número 6381 cambió la vida de los vecinos de Llames. Fue en diciembre del año 2007 cuando el sorteo de la lotería de Navidad dejó 51 millones de euros en esta pequeña localidad de Nava de apenas 500 vecinos. La Asociación de Mujeres Flor de Mayo fue la encargada de repartir la millonada en pequeñas participaciones. De esos 51 millones, 721.214 euros fueron directamente a las arcas de la asociación. Dinero que tras mucho de liberar, se decidió invertir íntegramente en la construcción de un nuevo centro social para disfrute de toda la comunidad. Compramos esta finca, una furgoneta adaptada para personas incluso con minusvalía, para que se puedan mover a distintos centros, incluso al hospital. Y todo esto que estamos viendo fue el fruto del resultado del premio del Gordo de la Lotería Navidad. Gestionado por la Asociación de Mujeres, que cuenta con 63 socias y 5 socios, el Centro Flor de Mayo tiene actualmente 80 abonados que llegados desde parroquias colindantes disfrutan del nuevo equipamiento vecinal. Venimos a hora, hora y cuarto a practicar la memoria. Nos hace pues cosas y para escribir, para números, para la concentración. Alguna vez, si nos tenemos falta de ortografía porque ya se nos olvidó de tantos años, pues le preguntamos y nos explica y todo eso. Lo que intentamos hacer es mantener la cabeza un poquitín activa, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo lo que sería el tema de atención. Nosotros muchas veces hacemos un montón de tareas sin darnos cuenta y entonces yo lo que quiero trabajar con ellas es que estén atentas a lo que estamos realizando. No solamente lo que entendemos por memoria, sino también el resto de aspectos. Y aunque parezca mentira, no solamente trabajamos la memoria, sino también aspectos sociales en cuanto que nos pasamos unas risas, pasamos un buen momento. Entonces, un poquitín de todo. El nuevo centro fue construido en la finca El Préstamo, de 5.402 metros cuadrados. Inaugurado el 25 de mayo de 2011, el edificio cuenta con gimnasios, salas de reuniones, aulas de informática, ludoteca, bar, aparcamiento y una amplia zona jardinada que incluye zona infantil. Para el pueblo de Llames ha sido todo un lujo, podríamos decir, disponer de estas instalaciones para que todos los vecinos puedan venir a practicar un poco de deporte y así animar incluso a la gente mayor a que se anime a hacer un poquito de ejercicio. Para nosotros es muy cómodo venir aquí porque, bueno, yo, por ejemplo, desde casa venimos caminando. Damos un paseo hasta aquí, hasta el centro, aprovechamos a ver a los vecinos, tomar un café y hacer un poquito de ejercicio. Las mujeres de Flor de Mayo han puesto especial empeño y cariño en animar y dinamizar a la población, ofreciéndoles actividades deportivas, lúdicas, formativas, manualidades o talleres de memoria de las que disfrutan tanto niños como mayores. Soy la monitora de actividades físicas y deportivas en el centro de Asociación de Mujeres de Llames. Hacemos diferentes actividades, tenemos varios grupos. Desde un principio hubo muy buena acogida, que tienes que ir haciendo con el grupo, tienes que ir convenciendo a la gente, pero una vez que empieza a rodar, pues ya cogen el hábito, ven los beneficios y el día que faltan, pues lo nota la clase y lo notan ellos mismos porque cada día va mejorando, no solo físicamente, sino en el aspecto social y de interactuar con el resto de vecinos y de gente que se implica en el centro. Tienes donde ir a hacer actividades, no tienes que estar todo el día en casa, vienes, tienes actividades, tienes entretenimiento. Pero más allá del premio que cambió la suerte de esta parroquia rural, el centro social se ha convertido en un paraíso para una vején más feliz de los más mayores de Llames y un rincón de ocio y entretenimiento para los más jóvenes del lugar. Estamos en una zona rural, como bien veis, y la gente, por desgracia en este caso, estaba cada uno ya en su casa, no tenía esa convivencia, ese desarrollo verbal que ahora mismo nos encontramos aquí. Aquí fue muy importante porque personas que estaban dedicadas únicamente a la familia, a la ganadería, incluso a personas mayores, no tenían otro atractivo nada más que eso. Entonces aquí ahora vienen, hacen una actividad, comparten un poco de charla, hacen un juego, hacen un taller y es otra motivación. Yo aquí soy otra, otra persona. Esta casa vale un montón. Pues vale para hacer amistades, para salir de tu casa, para no recordar malos tiempos que tuviste atrás. Yo no sé, aquí yo me encuentro muy a gusto. Estamos haciendo el primer curso de ordenador. Llevamos, recomiendo, dos meses más o menos. Estamos aprendiendo a entrar al periódico, al tiempo, a esqueles, y en fin, vamos poco a poco siempre avanzando. Estoy aquí encantada con ellas. Tengo unas alumnas estupendas que lo hacen muy bien, que no te cuesta mucho porque vamos, explicas si ya lo entendieron. Y bueno, muy bien, hacemos de todo. Hacemos deshilados que ahora están tan de moda, porque las vainicas era una cosa que, bueno, fueron antes, hace unos años, y ahora parece que vuelve otra vez a resurgir y tal. Hacemos ganchillo, hacemos lo que quieran. Incluso vamos a hacer un taller de costura y vamos a hacer ropa infantil. Empecé ya de pequeña en la escuela, ya me gustaban las labores. Entonces ahora tenemos la oportunidad de venir a este centro, que está tan guapo, y a reunirme aquí con los amigos, porque siempre cosía en casa, pero yo diferente. Más guapo aquí, entre todos en reunión. Charlamos, contamos chistes, lo pasamos en grande. Luego que terminamos, pues tomamos el café, cosemos los miércoles de 4 a 6, y aquí estupendamente con todas las amigas. Yo he enseñado inglés a los niños y adultos en este centro y otros lugares, pero especialmente aquí. Encantan los niños y clases con adultos, todos son diferentes, cada día, cada clase es diferente. La iniciativa vecinal de la parroquia rural de Llames, amenazada como otras por el envejecimiento y la despoblación, recibió además una ayuda económica del eje líder, gestionado por la Asociación Integral de la Comarca de la Sidra. El Grupo de Desarrollo Rural tuvo en cuenta que en el medio rural, los servicios constituyen un elemento clave en el mantenimiento de la población. Nosotros tuvimos una colaboración muy, muy importante con el líder Comarca de la Sidra. Aunque esto es, lógicamente, es una asociación sin ánimo de lucro, cuando se hizo la solicitud de la subvención, ellos consideraron que era algo muy importante, porque en ese momento era algo de un desarrollo rural, un centro social para todo el mundo, que nosotros abríamos la puerta a todo el mundo, pero en un núcleo rural, precisamente. Entonces, contamos muy, muy, y desde aquí doy las gracias al líder Comarca de la Sidra, porque a nosotros nos aportó una subvención bastante importante. Aquí solamente dependemos única y exclusivamente de los aportes nuestros, y del esfuerzo nuestro, lógicamente, que en este caso es el esfuerzo nuestro con lo que estamos subiendo. Lo que no cabe duda es que los vecinos de Llames han reinventado su vida en un medio rural que hasta ahora a la mayoría se les antojaba solitario y vacío. Han construido un espacio común donde mientras unos recuerdan, otros aprenden, y entre clase y clase comparten momentos de conversación, de debate o diversión, pero sobre todo, de unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.